Perdida Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al banco rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al banco rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad De mi amor Que te llamen perdida Y no te llamen perdida Como que tú te llamen perdida